Hola a todos y bienvenidos. En el episodio de hoy les traemos una comparativa de tres increíbles taladros atornilladores de la marca Makita, reconocida mundialmente por su calidad y durabilidad. Si eres un profesional o un entusiasta del bricolaje, estos modelos de Makita pueden ser justo lo que necesitas para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Vamos a explorar sus características, ventajas y qué los hace destacar en el mercado. Recuerda que todos los enlaces de compra se encuentran en la descripción del vídeo. No olvides revisarlos después de ver este análisis detallado. ¡Vamos allá! Comenzamos con el Makita DDF-482Z, un taladro atornillador de 18 pinto que utiliza la tecnología litio-ion para ofrecerte un rendimiento potente y duradero. Este modelo cuenta con un motor de Ford Escobillas que le permite alcanzar una velocidad y potencia superiores en comparación con modelos anteriores. Si estás buscando una herramienta que combine velocidad y potencia, el DDF-482Z es una excelente opción para trabajos exigentes en los que se necesita precisión y fuerza. Una de las características destacadas de este modelo es su empuñadura rediseñada, que presenta un diseño más ergonómico para ofrecer una mayor comodidad y control durante su uso. Esto es fundamental, ya que un buen agarre permite trabajar durante más tiempo sin sentir fatiga en las manos o muñecas, ideal para proyectos largos o trabajos en altura. Además, su estructura robusta y eficiente lo convierte en una herramienta versátil, perfecta para perforar y atornillar en diferentes tipos de materiales como madera, metal o plástico. Gracias a su batería de 18 Pimpo, este taladro atornillador proporciona la potencia necesaria para afrontar las tareas más desafiantes, desde la construcción de muebles hasta trabajos de reparación en casa. El Makita DDF-482Z es, sin duda, una herramienta que no te defraudará, especialmente si lo que buscas es durabilidad y rendimiento en un diseño compacto y ergonómico. El siguiente en nuestra lista es el Makita DF-333DSAE, un taladro atornillador diseñado para ofrecer alta velocidad y un alto par de torsión. Este modelo cuenta con un engranaje planetario metálico de dos velocidades, lo que significa que puedes ajustar la velocidad de la herramienta según el material y la tarea que estés realizando, garantizando siempre el mejor rendimiento. El DF-333DSAE permite un ajuste de par de giro de 20 niveles, además de la opción de nivel de perforación. Esto proporciona una gran versatilidad, ya que puedes ajustar la herramienta para que se adapte a diferentes aplicaciones, desde tareas delicadas que requieren precisión hasta perforaciones en materiales más duros. Este tipo de control es esencial, especialmente para quienes buscan un taladro que ofrezca flexibilidad sin sacrificar potencia. Una característica práctica de este modelo es su indicador de capacidad de la batería, lo cual es especialmente útil para saber en todo momento cuánta carga te queda. Así, puedes planificar tu trabajo sin sorpresas ni interrupciones inesperadas. Además, cuenta con un piloto LED que te permite trabajar en lugares con poca luz, proporcionando una visibilidad adicional en condiciones difíciles. Este taladro atornillador es ideal para quienes buscan un equilibrio entre potencia, control y facilidad de uso. Con su motor potente y sus múltiples ajustes, el DF-333DSAE es perfecto tanto para proyectos en casa como para trabajos profesionales. Este modelo viene con su propio maletín de transporte y dos baterías, lo que garantiza que siempre estés listo para cualquier tarea. Finalmente, tenemos el Makita HP-333DSAX-1, un taladro atornillador inalámbrico que viene con dos baterías de 12 puimbe y un cargador, todo empacado en un maletín de transporte robusto y práctico. Este modelo es la opción perfecta para quienes buscan una herramienta compacta y portátil que ofrezca un excelente rendimiento en tareas diarias de bricolaje y mantenimiento. El HP-333DSAX-1 está diseñado para ofrecer alta velocidad de trabajo y un alto torque, gracias a su potente motor. Además, cuenta con un engranaje planetario de dos velocidades que permite ajustar la velocidad según las necesidades del proyecto. Con una capacidad de ajuste de par en 20 niveles, más un nivel de perforación adicional, este taladro se adapta a una gran variedad de tareas, desde la instalación de estanterías hasta perforaciones en materiales más duros. Otra característica destacada de este modelo es su capacidad para indicar el nivel de carga de la batería, lo que es muy útil para gestionar mejor tu tiempo de trabajo. También cuenta con una luz LED integrada que facilita el trabajo en áreas de baja iluminación, proporcionando una visibilidad adicional que es crucial en condiciones oscuras o espacios reducidos. El HP-333DSAX-1 no solo es práctico, sino también eficiente en cuanto a tamaño y peso, lo que lo convierte en la elección ideal para quienes necesitan una herramienta versátil que puedan llevar de un lugar a otro sin esfuerzo. Ya sea que trabajes en casa o en diferentes ubicaciones, este taladro te garantiza movilidad y potencia en un formato compacto. Hoy hemos analizado tres excelentes opciones de taladros atornilladores de Makita, cada uno con características que los hacen destacar según las necesidades del usuario. El Makita DDF-482Z es perfecto si buscas potencia y velocidad en un diseño ergonómico y compacto. Por otro lado, el Makita DF-333DSAE te ofrece flexibilidad y control con sus múltiples niveles de ajuste, ideal para quienes necesitan versatilidad en su día a día. Finalmente, el Makita HP-333DSAX-1 es la mejor opción para quienes prefieren una herramienta portátil y eficiente, sin sacrificar funcionalidad ni potencia. Recuerda que los enlaces para comprar estos productos se encuentran en la descripción del vídeo. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir descubriendo las mejores herramientas del mercado, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.